Todas las medidas preventivas y las diferentes formas como manipular los alimentos, teléfonos de emergencia también. Recomendaciones para evitar la propagación de enfermedades de la temporada. Fue una de las actividades que realizó el Seguro Social en el campo de la feria, específicamente en el área de venta de alimentos. Tenemos todos estos educadores que ven ustedes aquí, médicos, enfermeras que andan haciendo recorridos de verificación de la forma, cómo se están fabricando, cómo se están almacenando y cómo se están distribuyendo los alimentos. Pero muchas veces la fabricación puede ser higiénica, ellos los tienen debidamente cubiertos, se comen debidamente coccionados, pero a veces el problema es quienes los consumimos. Se registra un incremento de enfermedades gastrointestinales. El autocuido de quienes visitan los establecimientos de comida contribuirá para que las cifras no se disparen. Le pedimos a la población que guarde las medidas preventivas de lavado de manos, de la cocción de los alimentos, de la manipulación de los mismos. Fíjense que el año pasado, en este periodo, teníamos 551 consultas por enfermedades diarréicas, hoy llevamos 746. Es decir, se los ha incrementado en el 35% más las enfermedades diarréicas. Todo esto tiene que ver con alimentos, todo lo que nos llevamos a la boca. Decenas de vendedores instalados en la feria tienen claro cuáles son las medidas higiénicas a tomar en cuenta a la hora de preparar los alimentos. Las manos las limpias, el material que utilizamos bien lavado, tapadas las cosas, para que no lleguen las moscas, igual que el polvo. Las recomendaciones que nos han dado y a la hora de la influencia de gente, los uniformes, redesías, las uñas no pintadas, zapatos cerrados, todo eso. El Seguro Social tiene habilitado 29 establecimientos de salud, brindando atención las 24 horas y 7 unidades médicas con horarios diferenciados. Las autoridades hacen un llamado a la población para que tomen medidas preventivas y evitar ser un paciente más con alguna enfermedad en este periodo de vacación. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Azucena Sandoval.